Por cierto, ahora mismo estoy de incógnito a absoluto, ¿eh? Y eso me gusta. ¡Toma un nuevo arma! ¿Pero sabes por dónde puede merodear un zorro? Quizá cerca del mercado, donde habitan los ladrones. Ten cuidado, Ezio. Eh... vale. Página filosófica es el Códice. Sí, 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 sé que se desbloquean con las atalayas. Perdido con el ejemplar. Sí, sí, perdido con el ejemplar. ¿Me dejáis pasar, por favor? A ver, quiero hacer las pruebas, señores guardias. Señores guardias, no hay ningún problema, ¿no? ¿Vale? No hay ningún problema. Confirmamos. Segunda hoja oculta adquirida. ¿Y eso qué significa? Eh... no, no, no. Ahora es que me azoten por eso, porque me voy. ¡Ah! Puedo matar a dos enemigos a la vez ahora. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale, estoy oculto aquí. No necesito ser oculto. Simplemente necesito no liarla y no matar a nadie, a ningún civil. Ojo, ¿qué pasa aquí? La caza del zorro. ¿Encuentra la golpe en algún lugar cerca del americano viejo? Vale, voy a tener que hacer un poquito de sigilo, ¿o qué? Me doy derecho yo. Vale, está marcado de color dorado el objetivo. ¿Dónde va este? Tú, no te pongas... No te pongas ahora a cantarme, porque te pego en una hostia. Vale, objetivo localizado. ¿Qué tengo que hacer? Eh, ¿me estás vacilando? Vale, pulsa el círculo para embestir. ¿Qué haces este? ¿Pero qué haces? No tengo intención de hacerte daño. Devuélveme el dinero y estaremos en paz. No tan rápido. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Me han llamado muchas cosas. Criminal, rebanacuellos, ladrón... Pero tú puedes llamarme el zorro. A tu servicio, meser Ezio. ¿Cómo sabes mi nombre? Está buscando la muerte, eh. ¿Qué pasa en esta ciudad? ¿No has venido por eso? Así es. He de encontrar a alguien. Y saber dónde va a estar incluso antes de que lo sepa. ¿Quién? Francesco de Pazzi. En las calles se habla de una caravana que acaba de llegar de Roma. Hoy, al anochecer, hay una reunión secreta. Allí podrás averiguar el paradero de Francesco. ¿Sabes dónde se va a celebrar? Por supuesto. Cuando estés preparado, dímelo e iremos. Espera. Jejeje. Aquí está tu dinero. El zorro este... Cuidado, eh. A ver el zorro este que va muy gracioso, ¿no? Va un poquito de gracioso. Bueno, tírate, anda. Eh, la golpe. Vale, pues ya está. Pues hablamos con él. Hombre, debería. Revolte con la golpe en Santa María Nubella. Tira bien, eh. Tira bien el tío. Vale, pues subimos aquí. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? Ah, que tengo que seguirlo, ¿o qué? Sí, parece que tengo que seguirlo. Se pone aquí música épica. Tengo un minuto. Vale, lo he perdido de vista, pero vamos. Esto no tiene ningún sentido, eh. La velocidad a la que este tío ha ido. Eh, no. Eh, pues no sé si... No sé si ha sido buena idea esto. No sé dónde tengo que ir. No sé dónde está. Parece que es por... Parece que es aquí arriba. En principio ha llegado. En principio ha llegado de sobra, ¿no? Tranquilo, tranquilo. Llega, 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 llega. Asfixiado, pero llega. Por fin llegas. Francesco de Pazzi va a reunirse con su gente en esa iglesia. Como me uno a ellos. Hay catacumbas que corren por debajo de la ciudad. Te llevarán hasta un lugar desde el que podrás oír lo que se hable. Agarra ese tirador de piedra. Gíralo y deslízalo hacia abajo. Gracias por tu ayuda, zorro. Buona fortuna. Vale. Bueno, pues vamos. Hostias. Menuda caída, eh. Pilla, pilla medicina. Esta gente... No se ha enterado de que yo me he colado, ¿no? No, parece que no se han enterado de que yo me he colado aquí. Yo creo que no me iban a dejar pasar. Vaya, que vamos. Nos hemos colado, venga. Y ahora... A ver qué habla esta gente, ¿no? A ver qué hablan los templarios. Vamos a poner las catacumbas. Vale, el secreto de novela. Cuérate las catacumbas de Santa María novela para llegar a la reunión de los templarios. Entrando en área restringida. A ver, área restringida, pero aquí no debe haber nadie, ¿no? No me jodas. ¿Esto qué es? Ah, pues eso es para subir. Vale. De todas formas, esto será área restringida, pero vamos, esto... Estas son las catacumbas. Aquí en las catacumbas no debe haber nadie. No me vengas a tocar a mí los huevos, ¿eh? Vale, me están mostrando el camino. Este es otro parán. Vale. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Pues no entiendo qué haces. Por eso no entiendo qué haces, Secho. No entiendo por qué has saltado debajo. Pero vale, parece que por aquí también voy a poder llegar, ¿no? Pero quería engancharme claramente al palo, no tirarme debajo. Otra palanca. Que abre la reja esta. Vale. Y esto nos lleva... Pues... A seguir subiendo. Y a activar otro palanca más. ¿Por qué hay tantas palancas aquí en las catacumbas? ¿Ojo? Vale. Ahora de repente, pues... Hay unos guardias ahí delante. Y yo desde aquí, ¿qué puedo hacer? ¿Tengo para tirar? A ver, pista de águila. ¿No tengo para tirarme o algo? No tengo para tirarme, ¿tengo que bajar... ¿Tengo que bajar... ¿Ropin? Ah, eso te voy a decir. Claro, eso te voy a decir. Eh... ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí, Saverio? Hace frío. ¿Y qué quieres, Hilario? Mr. Patsy nos paga un buen dinero por vigilar la entrada. Y los muertos no pueden hacernos nada. Estoy deseando volver a casa para enseñarle a Elena cuánto dinero ganado esta noche. Puerta cerrada. Hay que buscar otra entrada. Eh... Se ven puntos rojos en el mapa, pero... ¿Dónde arriba? Están aquí, ¿no? Lo deberían. Vamos a ir subiendo por aquí. Eh... Bueno, vamos a ir subiendo por aquí. Ya de hecho le dará la gana de subir. Y de agarrarse ahí delante. Vale. No, 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 no. Estos... ¿Me guardias? No jodas. Estoy yéndolos en el mapa, pero... Pues es uno, bueno. Y el otro no sé dónde está, pero... Pues ya está, pues me ha visto. Bueno, me ha visto ya muerto y por suerte era lo único que había. No sé cómo tenía que matar a este. Pero entiendo que si me lo habían enseñado lo de... Lo de matar desde abajo, desde la cornisa, y matar desde el aire... Pues el primero desde la cornisa y el segundo desde el aire. No sé si tenía que subir más por ahí arriba o lo que sea. Bueno, da igual, la cuestión es que está muerto. Vale, y ahora tengo que dar toda la vuelta, ¿no? Creo. Ehm... Sí. Sí. Tenía que llegar hasta aquí. Y aquí. O es otra palanca. O qué es esto. Vale, he hecho que se mueva eso. Y esto nos abre ahora otro camino por aquí. Ha estado otra palanca más, que esa... Pues parece que sí será la que abra la puerta. Vale, poco a poco. Poco a poco, en estos temas de parkour. ¿Para subir es por aquí? Sí. Sí, tengo que subir por aquí. Correcto. De aquí, pues supongo que habrá que ir aquí delante. ¿Esto qué? Qué raro, ¿no? Que esto es aquí cerrado y no haya nada. Qué raro. ¿Para qué te ponen esto si no hay nada? No lo sé. Vale, hay que agarrarse aquí. Bueno, agarrarse, ¿no? Subirse. Vale, aquí nos balanceamos. Y llegamos hasta el otro lado. Perfecto. Punto de controlar el tensado. Y usamos esto. ¿Este abre la puerta? No lo sé. O este que cambia. Sí, sí, este sí abre la puerta. Anda. Vigila mientras se echa un vistazo. Se suponía que era un trabajo fácil. Se suponía que era un trabajo fácil. Chicos, si escucháis algunos ruidos, es que... El viento, el viento está chocando ahí con la persiana, tío. Vale, vamos a tirarnos aquí. Hostia, son varios, ¿eh? Son varios, son varios. ¿Tú qué? ¿Te puedo matar? Acércala un poco, ¿no? Acércala un poco, que te enganche, hijo. Vale, este sí se lo acerqué. ¿Quieres haber visto algo? Oye, ¿por qué no os acerquéis un poquito más que os mate? Hostia, no me ha visto. Vale. Oye, que si no me matáis, perfecto. Por mí, perfecto. Voy a subir un poco la persiana. Porque, si no, estoy viendo que es que hace muchísimo ruido el viento, tío. Y aunque yo vea peor, creo que molesta bastante el ruido de la persiana. Me está molestando bastante. A mí, y supongo que en el vídeo. Oye, tío. ¿Vas a tener que subirla más, o qué? Me estás tocando los huevos, ¿eh? Me estás tocando los huevos. Vale, tío, pero ya está. Me ha subido a tope y ya está. Y yo veo peor ahora. Veo bastante peor ahora. Pero, bueno, pues es lo que toca. Mata al templario que huye. Vale, pues vamos a matarlo. ¿Dónde vas, crack? ¿Dónde está yendo? No lo sé, pero hay que tirarlo, ¿eh? Más rápido, más rápido voy yo. ¡No! Vale, por lo menos se queda ahí esperando, ¿eh? Por lo menos se queda ahí esperando. ¿Qué hace? ¿En serio? Bueno, pues menuda caída. Menuda caída más tonta. Parece que no tengo que... Parece que no tengo que ir rápido, ¿eh? Que simplemente tengo que seguirlo y ya está. Y que no puedo alcanzarlo. Repito, eso es lo que parece, ¿eh? Igual sí tengo que alcanzarlo. Igual, si no lo cojo ahora, pues... Me va a tocar repetir todo esto. Pero no, no parece, no parece. Vale, tengo que agarrarme a... A esto de aquí que gira, ¿no? Eso es. Eso es lo que ha fallado antes, ¿no? Creo. O bueno. Y ahora tengo que subir por aquí, por las cajas. Tengo que llevar una salida antes de que me mates. Bueno, inténtalo. Vale, supongo que por aquí, ¿no? Creo que me escapé. Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Joder, otra vez abajo, tío. Es que esto de... Tío, deberían ponerte un límite de... Oye, si no tienes dónde ir... Que no salte, ¿sabes? Es que voy con el R2X pulsado todo el tiempo. Que es necesario, ¿no? A ver, he subido aquí, pero aquí no es, ¿no? Sí, sí, sí que es, ¿eh? Creo que escapé. Salta aquí, salta aquí. Y ahora es a esto lo que me tengo que agarrar. Vale, me la estaba viendo venir, ¿eh? No solo me la estaba viendo venir, sino que parece que es así, vaya. Que es que esto tiene que pasar así. Uy. ¡Déjame en paz! Lo que estoy dando aquí, no lo cojo, eh. Vale, vale, vale. A ver, esto tiene que pasar así. ¿Y ahora qué? Ahora algo tendré que hacer. Abre la puerta. Vale, son varios, ¿eh? Ojalá, ojalá no era nada, tío. Ojalá no era nada aquí, ¿eh? Lo tiramos aquí en medio y... ¡Pum! Y hasta luego. Vale. Vamos a notar a esta gente, ¿no? Vamos a notar a esta gente. Espada en mano. Venga, hasta luego. Uno menos. ¿Por qué se queda bloqueado? Hay veces que se queda bloqueado. Vale. Otro contraataque más. Cuando hace el contraataque se queda bloqueado, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Oh, 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 oh. Me ha dado bien este, ¿eh? Venga, venga, venga. Vamos, 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 vamos. Te lo haces, ¿eh? Te lo haces. Uf. Me ha dado. Tú, tú, que no esquives tanto. Te dejes tanto de esquivar. Uf. Tío. Vale. Uf. Uno menos. Tú, venga. Joder, pero, tío, ¿esto qué pasa? ¿Aguantas? Venga, aguantas demasiado, tío. Aguantabas demasiado, ¿eh, crack? Vale, todos muertos. ¿Y eso dónde está? Vale, aquí. ¿Puedo subir? ¿Veis? Es que cuando le da la gana hacer aquí los saltos apoyando la pared y lo que quiere y cuando no, pues no. Cuando el juego no está preparado para hacer estos saltos o ciertos movimientos no los hace. Gracias, padre. ¿Bernardo? Está todo aquí. Espadas, estacas, hachas, armaduras, arcos. A los nuestros no les faltará de nada. ¿Significa esto que el Papa da a su consentimiento? Ha bendecido la operación. Siempre que no muera nadie. Por la mañana iremos todos al dúo. El cebo está atendido, aunque no ha sido fácil. Su hermano no hace más que cambiar de planes. Sí. Tendremos que asegurarnos de que Juliano se levanta de la cama mañana para ir a la iglesia. ¿Qué pasa, Jacobo? ¿Crees que sospechan algo? Imposible. Los Medichis son demasiado arrogantes o estúpidos para darse cuenta. O ambas cosas. No subestimes a nuestros enemigos, Francesco. ¿Ya no recuerdas cómo asesinaron a tu hijo? Esta vez no habrá más sorpresas, maestro. Tienes mi palabra. Muy bien. Ahora devolvo. Hay otros asuntos que debo resolver antes de volver a Roma. Caballeros, Mañana nacerá un nuevo sol sobre Florencia. Que el padre de la sabiduría nos guíe. Que el padre de la sabiduría nos guíe. ¿Nacerá un nuevo sol en Florencia? ¿Pero qué quiere hacer esta gente? ¡Anda! Mira esa estatua. Es idéntica a la de Villa Auditore. Creo que acabas de toparte con una de las tumbas de asesinos que mencionó el tío de Edson. Eh... Sí. Pues tiene toda pinta. Es lo que iba a decir yo. Vale. Pues mira. Lo vamos a conseguir aquí el primero. Ahora sabemos cómo entrar. Marcaré los puntos que contengan tumbas en la base de datos. Ah... Vale. Esto no lo están diciendo los de fuera. Los de fuera del Anibus. Vale. Pues ahí tenemos al primero de estos asesinos. Y eso es... Lo que tendremos que colocar allí en la... Las tumbas aquellas. El sello de Darío. Vale. Pues mira. Pues tenemos ya el primero de los seis sellos. Vale. Correcto. El secreto de novela. El sepulturero. Trofeo ganado. Ahí está. Pues hay cinco más como estas. Esta la hemos conseguido con una visión de historia. Entiendo que el resto no. Entiendo que el resto ya va a ser algo más secundario de que yo las busque y las encuentre y coja los sellos. Entiendo, eh. Igual no. Igual no, pero yo diría que sí. ¿Y ahora qué? Bueno, ya. Pasadela a un montón para variar. Y un buen sitio para salir este. Sí. Aquí en medio de la nada. ¡Hombre, es horror! Pero... ¿Qué pasa? Oí algo de lo que decía. Tienen armas suficientes para un batallón. Hasta el Papa les ha dado su apoyo. Típico de Sixto. ¿Qué diantres están planeando? No conseguí enterarme de los detalles. Pero tiene que ver con los Medici. Y empezaré mañana por la mañana en el Duomo. Los Medici estarán allí para la misa dominicana. Con todo el resto de Florencia. Están dispuestos a actuar durante la Santa Misa. También es una oportunidad para que me confunda con la multitud. Me acerque y acabe con esta locura. Si tienen éxito. Si perdemos a Lorenzo y los Pazzi toman Florencia. Eso nunca ocurrirá. Te lo prometo. Espero que tengas razón. Pues hay que acabar con los Pazzi. Mira, en lugar de secretos tumbas, asesino. Entre asesinos. Explora las tumbas para encontrar los sellos del santuario de la Villa Auditoria. Vale. Lo que... Bueno, lo que ya sabíamos, vale. Vamos. Y no porque se ha adivinado. Sino porque luego lo hemos visto. Ojo. 1243 en el cofre de la Villa. Ah, vale. Porque eso quiere decir que han pasado 20 minutos. Bueno, han pasado 20 minutos y hemos acumulado nuestros primeros... Nuestros primeros dineros. Por aquí tiene que haber una atalaya o algo, ¿no? Porque si no, el mapa está oculto. Aquí hay una, pero... Está lejos, ¿eh? Está lejos, pero bueno. Es la más cercana, pero no tiene mucho sentido. No tiene mucho sentido. ¿Eso qué pasa? Tumbada de asesino. Ah, hay una tumbada de asesino aquí. Espérate, ¿esto es una tumbada de asesino o es la tumbada de asesino que ya hemos visto? Porque la ubicación, más o menos, en algún momento hemos estado... Nos hemos metido por las catacumbas y tal. Que igual la ubicación era esa, ¿no? No lo sé, la verdad. Me queda la duda. Me queda la duda. Voy a ir a recuperarme, si es posible. Hola, ¿vosotros tenéis algo que yo pueda comprar? Ah, la armadura se puede reparar, ¿eh? Sí, voy a repararla. ¿Tenéis algo? Ah, puedo comprar cositas, ¿eh? Puedo comprar cositas, ¿eh? Puedo comprar cositas. Hombreras de cuero es uno de salud, tres de resistencia. Eso es. Dos de salud, cuatro y medio de resistencia. Ojito, ¿eh? Ojita estas cosas, ¿eh? No puedo comprar las hombreras y las grebas. Que también sube más, evidentemente, que las de cuero. Lo que se puede comprar, brazales y peto de cuero. Esto sí que puedo comprarlo. ¿Debo comprarlo? Pues seguramente, seguramente. Porque esto lo venden en la Villa Auditore. Que seguramente es más barato. Pues no lo sé. No lo sé, mira. Como no sé todavía si lo venden en la Villa Auditore. Voy a esperar, ¿vale? No me cuesta nada esperar. Hacer la misión esta que tenemos que hacer aquí en Florencia. Y si acaso, si acaso, pues ya para cuando volvamos a Villa Auditore. Cuando terminemos esta misión o lo que sea. Vemos si en Villa Auditore puedo comprar estas cosas. Que como ya nos comentaban, pues nos va a salir más barato y no sé qué. Y vamos, que si tenemos que comprar algo, mejor comprarlo en casa que fuera. ¿Esto es así? Esto es eso. Vale. Dirijámonos hacia el punto de misión. Si dejo de chocarme a la gente, mejor. Vaya a ser que algún guardia se caliente. Esto es... Esto es por ahí. Esto es por aquí. Y aquí es donde tenemos... La visión. Lobos con piel de cordero. Impide que los conspiradores ataquen a la familia Medici. Vamos a intentar evitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!